La resiliencia es la capacidad de reponerse en momentos difíciles y poder vivir tu vida en su mayor plenitud. Así que para toda persona resiliente hay un antes y un después de un trauma. Se dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Para poder lograr tener resiliencia tienes que tener varios factores. Primero, la aceptación. No te preguntes el por qué, sino para qué estás pasando por esta situación. Acepta que este golpe hace que la vida tuya la lance a otro nivel. Esto te va a llevar a ayudar a las demás personas. Segundo, aprende a soltar. Olvídate de la música mal tocada. Enfócate en la música por tocar. Debes recuperar el dominio de atención y estar en el presente. Porque desde tu presente es que estás creando tu futuro. Tercero, no te enfoques en el problema. Enfócate en la solución. Escoge bien tus batallas. Piensa cómo lo puedes solucionar. Divide las cosas que puedes controlar y las cosas que no puedes controlar. Aprende a soltar todo aquello que no puedas controlar. Cuarto, tienes que cambiar la actitud negativa por una actitud positiva. Ve los desafíos como oportunidades. Debes entender que todo lo que estás pasando es para prepararte en tu destino. Además, siempre se imagina que el dolor va a durar mucho más tiempo de lo que es realidad dura. Acepta que el fracaso es parte del proceso de aprendizaje. En esto hay dos tipos de personas. Personas con poca resiliencia que se abandonan ante una mala situación. Y las personas resilientes que batallan con las malas situaciones de la vida. Recuerda, intenta ajustarte al cambio rápidamente y renace como el ave fénix. Quinto, busca tu estabilidad emocional. Aléjate de las personas tóxicas. Ten cuidado de quien recibes consejos. Analiza bien si esta persona tiene experiencia en el tema o mejor aún, busca ayuda de un profesional. Sexto, debes cuidar tu físico. Esto te ayuda en el carácter y la confianza. Hacer ejercicio te ayuda a despejar tu mente. Cuando haces ejercicio, debes atravesar por un dolor físico y el dolor físico requiere fuerza mental. Esto te lleva a tener voluntad, que es algo muy importante en la resiliencia. Si estás pasando por una separación, aprende a ser resiliente y demuéstrate de qué estás hecho. Construye una nueva vida sobre aquella experiencia que has vivido. Y si has perdido a alguien, conviértete en un homenaje para esa persona. Ojo, muchas veces es necesario llorar y sufrir por lo que has perdido. Pero no deberías quedarte en esa etapa para siempre. Así que tómate tu tiempo para sanar y volvelo a intentar cuando estés preparado. Deshazte de la antigua vida y haz espacio para cosas nuevas en tu vida. Dios sabe que tú tienes lo necesario para superarlo. No pierdas lo que has trabajado toda tu vida por lo que has perdido. Ten fe en Dios que todo tiene un propósito. Nunca te rindas y sé perseverante que la constancia es más importante que la fuerza. Si te gustó este video, compártelo y escribe en los comentarios.